A mi querido Chaparro, que hoy entrevistó a Alejandro Díaz Durán, que es candidato a la presidencia de Morena, es uno de los candidatos. Son unos candidatos que no puedo decir que es el más fuerte, sí puedo decir que es un hombre que trae detrás a Ricardo Monreal y que si quiere llegar a la presidencia de Morena, lo primero que tiene que hacer es deslindarse de cierto modo. Ahora, tenemos a los delfines. Entonces, Alejandro Rojas Díaz Durán trae a Ricardo Monreal en el Senado. A Marcelo Ebrard trae, como bien lo dice Porfirio, a Mario Delgado. Después tenemos como presidente, bueno, estaba Gibran, que supuestamente, que no creo, traía el apoyo de Zoé Robledo, cosa que desecho de entrada, conociendo a Zoé Robledo, no creo que sea tan mal aconsejado. En la presidencia luego tienes a otro cuate, ¿cómo se llama? Uno que es diputado por el Distrito Federal, ay, ya se me olvidó, pobrecito güey, porque nadie se acuerda de su nombre, pero yo sí le quiero dar, le quiero dar el reconocimiento, man. Se llama, ay, espérame, 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 espérame. Como de aquí, justamente hoy estaba hablando de él. Quiero ponerlo sobre la mesa porque se me hace importante que sepamos quién está contendiendo. Ay, qué horror, ya se me olvidó su nombre totalmente. Y aquí estaba hablando de él hace poquito. Bueno, ya se me olvidó. Así de relevantes. Javier Hidalgo, Javier Hidalgo, Javier Hidalgo, ¿sabes quién está detrás de Javier Hidalgo? Detrás de Javier Hidalgo está René Bejarano, aguas, porque todos tienen intereses. Ya después viene la Secretaría General y en la Secretaría General hay pocos contendientes fuertes. Lo importante es la presidencia. Alejandro es un hombre que viene de Tabasco, cuya última propuesta polémica fue la de ponerle el nombre de Tabasco del observador al Estado. Entonces, bueno, ya teniendo esto como base de lo que vas a hacer, mi querido Chaparro, te cedo el vaso. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Pues sí, tuvimos oportunidad de platicar con Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es uno de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, como bien decías. Y lo que pudimos platicar con él, porque él se sube a este ring en el que están ya, por supuesto, los pesos pesados como Porfirio Muñoz Ledo, que le tira durísimo a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, por supuesto. Y bueno, Alejandro Rojas Díaz Durán también dice, bueno, pues yo quiero tener parte en esta pelea y aporta su granito de arena. Lo que él dice es que para él no está interviniendo el presidente de la República a través de Marcelo Ebrard o directamente el propio Andrés Manuel López Obrador. Y dice que tampoco Marcelo Ebrard estaría metiendo la mano a través de Mario Delgado para cargar esta elección hacia su delfín, como bien lo mencionabas. Y lo que nos dice Alejandro Rojas Díaz Durán es que esta acusación que hace Porfirio carece de fundamento porque él podría prácticamente asegurar quién es quién dentro de Morena, conoce a toda la infraestructura del partido y por supuesto que ha trabajado a lo largo del tiempo. Hay que recordar, Pedro, que Alejandro trabajó directamente en la campaña de Marcelo Ebrard, trabajó directamente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y trabajó directamente en la campaña de Ricardo Monreal. Con Marcelo Ebrard estuvo desde aquel partido Centro Democrático, lo habrás de recordar, donde Marcelo Ebrard iba en candidatura hacia la presidencia de la República. Y me dice Alejandro que él fue quien lo convenció de bajarse de esa candidatura y sumarse a la de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, bueno, pues es cuando ya se firma prácticamente, perdóname, no es a la presidencia, es al gobierno de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues es cuando se firma prácticamente este pacto entre Marcelo y Andrés Manuel López Obrador, en el que habrán de acompañarse a lo largo de los años. Alejandro Rojas Duran descarta esta participación, te digo, de Marcelo Ebrard, porque dice, yo conozco a todos los protagonistas de este diferendo que está surgiendo en Morena. Así lo platicó con Central FM. Digamos, la disputa del liderazgo de Morena no tiene por qué hacer tiempo de asesorios, porque eso incluso debilita al propio partido y al propio gobierno del presidente. Porque además es muy temprano, muy temprano para andar definiendo, definiendo esos temas. Porfirio, evidentemente, tiene su concepto de la relación política. Yo tengo otra, yo no creo que se esté metiendo en nadie, porque yo conozco también, conozco a Marcelo, conozco a que están llegando a todos los protagonistas del presidente. Otra cosa que platicamos con Alejandro Rojas Díaz Durán, quien por cierto sí es uno de los candidatos fuertes, a lo mejor es quizá el que tiene más preparación después de Porfirio Muñoz Ledo en materia electoral, que es lo que necesita Morena, porque va a enfrentar una gran, gran oposición en los próximos meses, en las próximas elecciones. Él es un hombre que ha trabajado directamente en la organización y el control de campañas políticas, te mencionaba, pero también, bueno, pues lo que nos dice es que este partido de Morena no fue diseñado como un partido político, sino como un movimiento. Estaba pensado para ser eternamente el opositor, igual que nuestro presidente, nada más que, pues bueno, las cosas se dieron de otra manera y llegó hasta la silla del Águila. Ahí el partido, dice Alejandro Rojas Díaz Durán, pues se quedó chiquito. Es un partido chiquito que no responde a las necesidades y a la realidad actual del país. Morena ha crecido de manera increíble, pero sus estatutos le están ahorcando y por eso tuvieron que cambiarlos, dice Ar, Costa o solamente con resoluciones judiciales. Así lo platicó Alejandro Rojas. El partido de Morena, nadie lo hubiéramos querido así, pero el estatuto de Morena estaba redactado como un partido de oposición para llegar al poder. Pero ya en el poder, este partido, evidentemente, sus estatutos le quedaron chicos. Se da cuenta que le quedó como un corse, ya muy apretado, ¿no? O sea, era cinturita y pues era tamaño elefante. Entonces, el estatuto lo tuvimos que rehacer, digamos, con sentencias de tribunal. Y Pedro, como bien mencionabas hace un minuto, hoy inicia la consulta para reducir a los aspirantes a la presidencia de Morena. De 35 pasarán a 6 y esta encuesta de reconocimiento arranca este martes. Lo que dice Alejandro Rojas Díaz Durán es que el Instituto Nacional Electoral está cargando los dados, cargando los dados hacia el lado de Mario Delgado y dice también, bueno, pues que esta inconsistencia o esta injerencia del Instituto Nacional Electoral en la contienda ya la va a impugnar. Pero por lo pronto, bueno, pues nos dice que hay dados cargados. Dados cargados hacia dónde? Hacia Mario, ahorita está hacia Mario Delgado. Y hacia la popularidad, más bien. Entonces, están ellos haciendo un concurso como si fuéramos a elegir a Mr. Morena o a Miss Morena, ¿no? No, no, no. Es el partido en el poder. Pues sí, es el partido en el poder, pero todo el espectáculo que están dando es como si fuéramos a elegir a Mr. Morena o a Miss Morena. Pedro, la información. Pues sí, la verdad es que sí estamos viendo un tango como si fuéramos a elegir a Mr. o a Mrs. Morena. Lo más seguro es que vamos a ver un presidente varón y a una secretaria general que sea mujer. Y la que se está perfilando más hacia la secretaria general, pues no le puedo quitar el dedo del reglón, ¿eh? Es Citlaly, que es esta senadora muy conocida por sus ideas pro mujeres, que se me hacen muy loables. Una mujer que tiene un cierto punto radicalizado, que le hace falta conocer cómo dialogar y con quién dialogar. Pero bueno, desde aquí le mandamos los mejores deseos a la compañera Citlaly. Vamos a ver qué pasa. No veo que llegue Alejandro, pero de que es una buena intentona y que tiene buenas ideas, eso no se lo puedo desacreditar, mi querido Chaparro. Te mando un abrazo.